Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y de un campeón jerezano a otro sevillano y que se acaba de colgar al cuello la medalla de campeón de doma de Andalucía en la categoría absoluta, el gran premio en el que ha sido el 30 campeonato de esta comunidad y que se ha celebrado en dos lunas. Se trata de Enrique Cruces Fernández que montando a estoque se han marcado una danza triunfal de tanta calidad que han levantado al público de sus asientos rompiéndose las manos en aplausos. Enrique, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte, Enrique, campeón de Andalucía y en casa. Enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntame cómo estás, cómo has recibido el máximo galardón de la disciplina en tu tierra. Pues mira, muy contento. Sí. Habiendo disfrutado muchísimo del concurso. Sí. Lo pasamos bien y la verdad es que el caballo estuvo muy bien. Sí, sobre todo la CUR, que estoy muy satisfecho con la CUR que hizo. Sí. Y muy bien, ya vuelta a la normalidad, ya trabajando como siempre. Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si uno no hubiera conseguido nada. Hay que seguir para adelante. Bueno, esa CUR, gran premio, la terminabas con una media de 73,767 para cerrar al final con una nota total de 142,789. Para ti el oro, la plata para Manuel Pérez Valle con Escolar y el bronce para Antonio Verdejo como jinete. Cuéntame sensaciones, ¿estuvo reñida la cosa? Porque vaya tela. Hombre, siempre hay mucha competitividad. Yo estaba calentando cuando Manuel hizo la CUR y lo vi ahí de refilón y, madre mía, yo decía, bueno, a ver cómo me sale. Me tiene que salir muy bien porque yo lo poquito que le vi y lo que escuchaba de la música me estaba gustando mucho. Sí. Y bueno, ahí en ese momento dije, aquí hay que apretar y puedo fallar muy poco porque si no, me quedo con la placa. Sí, sí, sí. Triunfo a ritmo de Queen. Tú, que hablas de la música de Manuel, tú a ritmo de Queen, a menos. Sí, sí, yo a ritmo de Queen. Es una CUR muy bonita, la hizo Dresasha Music. Sí, sí, sí. Y la verdad es que tiene una ventaja que es la CUR con la que más fácil me resulta estar dentro de la pista. Es como que la CUR te va guiando, sabes perfectamente en qué momento estás, en qué ejercicio y ayuda mucho. Yo disfruté mucho en la CUR porque la pude interpretar. Incluso me tomé alguna licencia dentro de la CUR, me tomé algunas licencias que antes no podía porque no la conocía suficiente. En el campeonato de España en Valencia fui un poco con la CUR, estuvo muy bien y creo que hizo una buena CUR y en cada vez se sintió muy cómodo. Pero en esta ya la tengo un poquito más casada, la conozco un poquito mejor y va con más holgura. Y algún ejercicio me pude gustar un poquito. Pude hacer, por ejemplo, en la primera pirueta a la izquierda, en la CUR hay una pirueta simple. Y sin embargo yo hice una doble pirueta porque me di con tiempo y el caballo me la daba y tal. Y la cacé estupendamente y estoy muy contenta. Y el público te lo agradeció con esos aplausos. O sea que te luciste de manera triunfal. En tu muro de Facebook has escrito, gracias estoque por bailar hoy conmigo en el Gran Premio CUR y proclamarnos campeones. Bueno, ¿cómo baila este estoque? ¿Cómo baila este castaño los acordes de la Doma? Pues mira, muy bien. Yo empecé con el caballo hace un año. Entonces necesitamos un año y pico, un año y cinco meses, seis meses y un año y medio. Y entonces la temporada pasada fue un poco de adaptación. Y yo fui notando que al principio de la temporada me costó más trabajo. Y cuando llegué al Campeonato de España ya me sentía bastante cómodo con él, lo conocía bien. Y yo creo que en el Campeonato de Andalucía la sensación que tenía era como la continuación del Campeonato de España. O sea que lo sentía mejor que en el Campeonato. Y muy sincronizado conmigo, muy compenetrado. Por tanto muy contento. Es un caballo que tiene cosas muy buenas. Y después tiene mucho temperamento. Y eso luego en las pistas te ayuda. Porque es un caballo que no se te apaga nunca. O sea que se entiende y lo tienes desde el principio hasta el final. Y eso se agradece mucho que te den esta categoría en Gran Premio. Y se agradece muchísimo porque como te queden sin caballo tienes ningún problema. Desde luego. Dices que este Campeonato de Andalucía ha sido la continuación del absoluto, del de España. En el que quedasteis entre los 10 mejores de España en el top 10. ¿Tú crees que todavía tiene esto que margen de mejora? Sí. Yo sí creo que tiene margen de mejora. A ver cuánto. Pero yo siempre... Yo creo que hay... O por lo menos yo practico una equitación. En la que intento que los caballeros siempre estén mejorando. Y si no mejora por un sitio, mejora por otro. Si no es la elasticidad, es la ejecución de los ejercicios. Si no es la ejecución de los ejercicios. Pues por lo menos que vayan mejorando en su forma de estar en la competición. Que acepten el entrenamiento como parte de un juego. O sea que sí. Yo creo que esto que tiene todavía posibilidades de mejora. Sí, sí, sí. Bueno, y cómo salir a una pista en casa, en dos lunas, dentro del que tú eres jinete, y levantar al público aplaudiendo a ritmo de Queen. En ese momento lo que uno se debe sentir es el king, el rey, ¿no, Enrique? Sí. Sí, en ese momento te sientes. Te sientes muy bien. Y sobre todo, como tú dices, en casa, con rodeado de mi equipo, de la gente que está conmigo todos los días. Y después había una biendaza en el concurso buenísimo. Había muchísima gente. Fue un concurso muy divertido. Yo nunca había visto en un concurso aquí, nunca había visto tantas ferencias de público. Y fue muy divertido. Fue bonito. Se van soltando los domeros ya, ¿no?, a la hora de aplaudir y reconocer lo que el jinete está haciendo en la pista. Eso antes parecía que no podía ser, ¿eh? Que había que mantener ahí como un protocolo. Pero ya por fin se deja llevar el público, ¿no?, cuando ve algo bonito en pista. Eso está muy bien. Eso está fenomenal. Sí, yo creo que las pruebas con música, que la final sea la prueba con música, está ayudando mucho. Porque, bueno, estamos viendo que en todos los concursos la verdadera fuerza de público, cuando la gente viene y viene a la grada, es en la prueba con música, en la CUR. Está claro. Y yo creo que eso es indicativo de que la CUR tiene algo que a lo mejor no tiene en la prueba técnica. Está claro. Y que hay que ir por ahí. Está claro, está claro. Bueno, Enrique, eres sevillano. Creo que el bicho este del caballo a ti te picó desde niño, pero es sobre los 17 años cuando empiezas con la doma. ¿Por qué clásica en lugar de otra disciplina? Pues mira, yo creo que fue fruto de la casualidad. Yo, desde muy pequeño, yo sabía que me quería dedicar a esto, que quería montar a caballo y quería hacer de esto mi profesión. Pero yo, al principio, no sabía que la doma clásica existía. Entonces, yo empecé haciendo doma vaquera, muy de pequeño, porque era con lo que todo el mundo aprendía. Y como empezaba, todo el mundo empezaba con una montura vaquera. Y después, hubo un momento de mi vida que yo quise presentarme a la escuela de CERES. Y entonces, para prepararme las pruebas de acceso, pues me fui a casa de Luis Ramos Paul. Total, nada. Y entrené en casa de Luis Ramos Paul en los palacios. Sí. Y ahí descubrí la doma clásica. Y ya me picó el gusanillo, porque lo veía mucho. Para mí era como una disciplina muy deportiva, muy enfocada al deporte. Y no tan artística, sino más bien deportiva. Cuando ya me enteré que era olímpica, que era una disciplina olímpica y tal, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Soy una persona que siempre me ha gustado y he practicado deporte. Y ya dije, mira, esa es la combinación perfecta. Deportista y encima caballero. Claro. Y por eso me dedico a la doma clásica. Es que si uno brújulea en tu página web, como yo lo he hecho, resulta que dices que la doma es la disciplina, precisamente eso que me estás contando, donde combinar la práctica de la equitación con tu otra pasión, que es la competición y el deporte. Porque dices que has sido siempre un deportista muy competitivo. Eso no se acaba. ¿Verdad, Enrique? No, no, no. Yo creo que eso lo lleva uno dentro o no lo lleva. O es competitivo o no lo es. Claro. Y a mí, con los años he ido aprendiendo a perder, porque se pierde muchas veces, pero a mí lo que me gusta es ganar. Es eso, el nervio, la competición. Hay otra frase tuya que dices, el conocimiento de la naturaleza de un caballo es una de las primeras bases del arte de nuestro deporte. Tú que eres jinete, profesor, entrenador de alto nivel, ¿qué es lo que tiene que aprender un jinete que quiera llegar a serlo de verdad, Enrique? Mira, yo creo, y quizás, eso ha sido, para mí ha sido, yo me dedico a la formación, o he entrenado durante mucho tiempo. Me dedico a la formación de jinete durante mucho tiempo. Y yo creo que ahora estamos en un momento importante en el que la dama está creciendo mucho, el deporte, como deporte está creciendo muchísimo. Pero yo creo que no se puede perder, o sea, no todo es la técnica, no todo es montar a caballo. Hay que entender cómo funciona un caballo, hay que entender, hay que tener una filosofía a la hora de entrenar. Y yo creo que lo más importante para un jinete, yo se lo digo siempre a los que entrenan conmigo, a la gente que entrenan conmigo, para un jinete lo más importante es entender de caballo, ser alguien de a caballo. Y entender qué está pasando por la cabeza del caballo no es solo rienda y pierna, y no es todo montar y trotar y trotar bonito. Yo veo mucha gente que lo que está buscando es un trote expresivo, un trote expresivo, como si desde ahí lo demás viniese solo. Y yo creo que es muchísimo más complejo. Si fuese tan fácil como eso, lo haría cualquiera. Hay que saber de caballo. Conseguir el binomio famoso, ¿no? Sí, exactamente. La comunicación. Bueno, y una de las competiciones internacionales en las que tú has estado, hablando de competitividad, fue ese chío de Ajen en el 2006. Ahí la viviste, ¿no? De cerca, esa competitividad que tanto te gusta y a la que te refieres, ¿no? Sí, sí, aquello era otra liga. Aquello es la liga. El Copa de Naciones es ya otra historia. Y es donde ves de verdad lo que es la doma clásica, lo que es el deporte. O sea, y hasta dónde llega este deporte. Y las fuerzas que tienen, sobre todo, porque aquí en España muchas veces no, pues, o estamos más acostumbrados al ambiente que hay aquí. Sí. Y es verdad que el ambiente también es diferente. Allí lo viven de otra forma y te tratan más como, eres un deportista. Sí. Y te tratan como un deportista. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso ayuda mucho. Es otra mentalidad. Bueno, Enrique, y de cara al futuro inmediato, ¿qué planes tienes en lo deportivo? Pues mira, para la próxima temporada tengo dos caballos nuevos con los que competir. Una yegua, que es la que presenté también al concurso de aquí, en el Campeonato de Andalucía. Y la corrí también en el Campeonato de España de Caballos Jóvenes, que es una yegua que me siento todavía en muchos rodajes. Pero a mí me gusta muchísimo, me parece que es una gran yegua. ¿Se llama? Se llama Carabela. Carabela, sí. Es una Oldenburgo, hija de Jack, que a mí me encanta, muy buena. Y después tengo a Siroli, que es un Oldenburgo, y que también el año que viene lo debutaré en Gran Premio, y con el que también tengo muchísimas esperanzas. Que de momento me centraré en esos tres caballos. Y hay alguno más, porque tengo también un caballo español que ahora está guiando súper bien, que está despuntando, y que puede ser que también lo haces. Hay varias opciones ahí, pero principalmente las más importantes son Carabela, Siroli y esto. Pues ala, al lío. Pues ya lo han escuchado, señores. Disciplina, formación, trabajo, ambición, tener las cosas más que claras, y ese puntito de arte que tiene este jinete sevillano, Enrique Cruces Fernández, que acaba de proclamarse campeón de Andalucía de Doma, de la manera más torera con esto que, Enrique, felicidades por esta medalla de oro. Muchas gracias por compartir este triunfo en nuestro micrófono. Te deseo que vengan muchísimos más, y decirte que ha sido un placer charlar contigo este ratito, Enrique. Pues igualmente, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego, chao, chao. Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre, yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud, tanto en morfología como en doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada a las morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda suelta en Radio InterEconomía con Inma Ugarrio.